Chicos, mi cuarto video, estoy muy triste, a ver, ya lo vieron en el otro video del chisme del castillo, pues si, me paso a romper una parte de mi casa, si chicos, una parte de mi casa, no la puedo mostrar porque no muestro nada mio Ya, estoy muy triste porque ni tenemos dinero para comprar esa pieza, me rompió mucho, así que no secaré, pero ya, ya aquí lo dejamos, voy a seguir grabando videos, pero cuando esté bien, igual me fracturó la pierna, así que no podré subir videos Pero, si voy a subir algunos videos, como estoy, rectorado, todo eso, para, no se preocupen, voy a estar bien, pero, igual me, porque mi hermanito se fracturó todo el brazo, y se cortó el brazo No, 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 no